Ante el próximo inicio de curso en el Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz y su centro de día, fechado previsiblemente para mediados o finales de este mes de septiembre, se ultiman las actuaciones de mejora y acondicionamiento de las instalaciones de esta decana institución educativa para personas con capacidades diferentes. Unas intervenciones que han venido dándose en los últimos meses y más intensamente en estas últimas semanas y que han supuesto la higienización y acondicionamiento de las instalaciones ante las nuevas medidas que trae consigo el coronavirus. De hecho, según nos explicaba la nueva directora del Centro Ocupacional, Noelia Santos, el equipo docente ya está trabajando en todos los protocolos relacionados con el COVID que supondrán, entre otras cosas, la adaptación de asistencia de los usuarios. Estamos trabajando todo el equipo, tanto del Centro Ocupacional como del Centro de Día y Centro de Mayores, en trabajar todos los protocolos relacionados con el COVID. El Centro de Día va a seguir el trabajo como estábamos haciendo con los años anteriores, con toda normalidad, van a venir todos los usuarios todos los días, y el Centro Ocupacional lo que vendrán es usuarios en días alternos. Lo hacemos por las medidas que tienen cada taller y por el aforo. Nosotros también queremos que cada profesional tenga un grupo reducido para poder trabajar bien con los usuarios y no tener riesgos. A esto se añade la higienización de ambos edificios con una limpieza en profundidad y la pintura de todas las estancias, tanto interiores como exteriores, una necesidad que, según el concejal delegado del Área de Discapacidad, María Nucendo, era más que imperiosa por la carencia de mantenimiento que había tenido el Centro en los últimos años y que en estos momentos era de vital importancia. Se está pintando todo el edificio, con lo que ya lleva de higienización también, y en cuanto se termine de pintar, entrará el equipo de limpieza y desinfección para dejarlo todo a punto, igual que el equipo de trabajo del Centro Ocupacional se encargará en cada aula, como ya está hecho en el centro de día, de adecuarlas con las distancias de seguridad, eliminando mobiliario, eliminando todo lo que pueda ser un foco de infección, en este caso, para que los chicos tengan la mejor de las situaciones para paliar cualquier conato que pueda haber de infección. Otra de las actuaciones principales ha tenido que ver con el arreglo de la cimentación de parte del centro de día que, debido a la naturaleza del terreno, había hecho surgir grietas en las paredes, algo ante lo que se actuó desde el primer momento que se tuvo conocimiento. Tuvo unos problemas importantes de cimentación, que, bueno, se veía una ala de edificios que venía abajo, hubo que apuntarla en los principios de año, y luego se han acometido las obras de arreglo, había que quitar unos setos, unos árboles, y arreglar la cimentación más de un metro, reforzarla, para que el edificio esté en condiciones para el inicio del curso. Igualmente, y velando por la organización del máximo número de actividades al aire libre, se han acometido mejoras sobre las pistas deportivas que se encuentran en el complejo, unos trabajos que han contemplado mejora de la vegetación circundante existente y del estado de las propias pistas. Dado que en las circunstancias que nos encontramos es muy importante las actividades al aire libre, mientras nos permita la climatología, pues había que arreglarla. Entonces, se ha acometido primero la limpieza por una empresa de jardinería, limpieza de todo el arbolado, de las malezas y limpieza de la pista, y se ha podido también pulirla un poco y pintarla de nuevo, y arreglar las canastas, porterías, dejarla en condiciones para que los chicos, los usuarios, cuando lleguen, la puedan utilizar. Y es que en este año atípico, los posibles cambios o novedades van a tener que esperar, tal y como indicaba la directora del centro, quien confiaba en la oferta educativa que había hasta el momento, pero no cerraba las puertas a la incorporación próximamente de novedades formativas para incentivar la motivación de los usuarios. Este año vamos a mantener todos los talleres que teníamos anteriormente, y sí que es verdad que nuestra idea es, cuando pase toda esta situación tan atípica que tenemos, trabajar en talleres, pues modificar estos talleres que quizá llevamos mucho tiempo con ellos, para motivar también a los usuarios. Novedades que vendrán también en forma de próximos proyectos de mejora a las instalaciones, tal y como adelantaba Hucendo, quien indicaba que se procederá a la climatización de todos los edificios y en un futuro cercano a la deseada ampliación del comedor. Varias inversiones pendientes en el centro, una de ellas es el comedor, el comedor hay que ampliarlo, estamos pendientes de una subvención de la Junta y parte de inversión propia del Ayuntamiento, y una inversión que sí que ya se ha conseguido muy importante, con fondos del IDAE, bueno, a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la Diputación, una inversión de 160.000 euros, en la que se va a cometer el cambio de toda la climatización del centro ocupacional. Se va a pasar a aerotermia, por lo tanto va a estar climatizado completamente, tanto en invierno como en verano, y va a suponer un cambio bastante importante para las características del centro y para el bienestar y el confort de los usuarios. Una vuelta a las aulas deseada por todos, tanto por los docentes como por las familias y los propios usuarios, quienes pretenden disfrutar ya de esta nueva normalidad con la que acabar con tantos meses de confinamiento y limitaciones en sus casas. Gracias. 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 Gracias.